Buenas tardes hoy día vamos a sacar el molde de la taza del baño del inodoro miren lo he sacado solamente hay que desaflojar de su baño y lo colocan así lo pueden hacer así o lo pueden llevar el papel al baño también cuando ustedes quieran luego lo vamos a sacar de esta forma es bien sencillo para que no todo sea exacto así listo y ya está ya está nuestro y unimos acá porque no como tiene estas cosas listo a esta medida le vamos a dar costura unos un centímetro y medio un centímetro y medio y luego ya pasamos a la tela ya listo de acá para aquí hay que darle costura un centímetro y medio luego vamos a sacar de la tapa del tanque entonces que hacemos acá tengo mi taba mío lo he sacado práctico así ustedes lo sacan este es el mío y igual igualito igualito ya está le dan bueno la pasadita acá me salió un poco listo listo ya tenemos el como se llama el molde igual le dan su costura costura o si no ahorita acá le voy a dar en el papel yo le dan su centímetro y medio un centímetro y medio de costura o un centímetro le pueden dar un centímetro nomás, en este se le dan porque aquí vamos a aplicar por todo el contorno uno y medio, hasta dos le pueden dar por todo el contorno y luego ya cortan ahora si ya estamos sacando los moldes ahora sacamos en tela voy a cortar esto y lo sacamos en tela ya señores ya les di ya les di la costura y ahora voy a cortar ya de frente la tela ya no lo voy a cortar exacto lo voy a cortar porque aquí ya lo he dado de igual manera el tanque ya le di entonces ya lo voy a cortar directo a la tela, listo vamos a sacar la tela ya para poder ya coser listo señores bien señoras vamos a ahora vamos a marcarlo en la tela ya en la tela vamos a a marcar ya no vamos a dejar costura nada porque ya lo hemos dejado listo este no le sacó la punta mucho sacado aquí no se nota mucho no se nota pero está marcado miren acá está marcado, ahora voy a sacar del tanque listo del tanque saco y lo voy a cortar sin dejar costura sin dejar costura luego de este voy a cortar el terry igualito no le dejen nada de costura al terry el terry cuando colocamos es exacto listo señoras terminen de cortar el terry y eso es todo lo que vamos a hacer hoy día y mañana van a tener que tener su encaje ya todos los materiales mañana hilvanamos hilvanamos y luego vamos a a poder ya hilvanar para poder coser ya señoras vamos a poder coser ya mañana ahí está está un poquito se ha movido bueno ya ahora sí con esto ya terminamos y así tiene que ser ahora nos falta cortar el terry que es el mismo procedimiento y listo ya está ahora sí lo voy a cortar con la tijera y ahí nos vamos a quedar señores corten su terry igualito corten su terry y ahí nos quedamos saquen su foto cuando estén haciendo este proceso saquen su foto porque es la evidencia para subir al clavo ya de práctico y lo guardan como les he dicho lo guardan listo entonces sacan su foto y ya mañana seleccionen ya su encaje que le van a poner de encaje todas esas cosas ya ahorita voy a cortar mi terry bueno ya está ustedes ya saben ya corto acá igualito lo pongo en el terry ni un centímetro más por favor ni un centímetro más entonces nos falta acá el terry listo con eso completamos ah y también nos falta todavía cortar la medida del del esta parte para el portapapel higiénico la medida que le he dejado yo ahorita lo voy a medir yo pero ya esto es fácil ya las medidas esto quería que vean como lo hago para que ustedes pero esto ya es medida cortan y punto eso ya está fácil entonces ya está aquí ahora voy a ponerle el terry y con eso ya estamos todo lo cortado y ya terminamos de cortar todo y mañana vamos a hilvanar todo pero vamos a coser primero junto con esta tela vamos a tener que aplicar ya el capitoné ya antes de poner el terry y todo eso antes antes así que necesito esta pieza y mañana vamos a aplicar ya encima nuestro drapeado o capitoné mañana ya hoy día corten todo aplicamos ya nuestro capitoné o sea por ejemplo acá le he puesto miren le he puesto tiene que tener su su cinta y pasacinta ya su cinta y pasacinta una vez su cinta y pasacinta todo y eso debe estar preparado ya ya porque después por aquí no se tiene que notar nada de cosido con el terry ya por eso les digo mañana aplicamos el capitoné en la tela y ahí cosemos todo su cinta pasacinta y su nada más eso y luego ya lo vamos a hilvanar con el terry y luego ya colocamos el sesgo y después del sesgo vamos a colocar nuestro encaje y todo eso ya es criterio de cada una ya como quiere tenerlo como quiere hacerlo los adornos que le van a poner listos señoras ahí nos quedamos hasta mañana cuídense mucho y sigan trabajando saquen sus fotos cuando estén haciendo cada proceso hasta mañana